Hola que tal soy Sama y bueno en esta ocasión les traigo como dice el título un recorrido por el pasaje Zócalopino Suárez específicamente para buscar las tiendas de Panini y de Camite este video lo estoy haciendo porque mucha gente en mi blog me ha preguntado si se donde están las tiendas o si se como llegar a ellas o cosas así entonces hice este recorrido ya tiene un tiempo la verdad es que lo hice en uno de los viajes que tuve al DF hace poquito y pues tomé el video la verdad es que lo estoy narrando porque en el momento no pude hacer el audio porque me daba miedo que me fueran a regañar o algo así porque tengo entendido que no puedes grabar dentro de las instalaciones del metro entonces si me dio un poquito acá de miedito grabar en el momento así que grabé de hecho está muy movido el video ustedes disculpen y bueno pues empecemos esta situación y bueno empezando por aquí resulta que yo tomé el pasaje empezando por Pino Suárez a pesar de que el pasaje es más conocido como Zócalopino Suárez a mi se me hacía más fácil llegar por Pino Suárez y vean ahí está por ejemplo los letreros que te dicen hacia donde ir Pino Suárez es la línea rosa es la línea 1 del metro y bueno pues ahora si que yo me dirigía hacia la salida que indicaba la la dirección aquí aquí en cuanto uno sale puedes notar que está ahí la entrada del pasaje puedes dirigirte hacia él y bueno en la entrada siempre hay como un índice como un diccionario de cuáles son los nombres de las tiendas la verdad es que intenté grabar así como que quería mostrarles exactamente cuáles eran los números de las tiendas de Camite y de Panini pero por desgracia había dos personas ahí paradas y no me permitían no me permitían pasar así es que no pude grabar eso y bueno realmente al principio no es nada interesante o bueno nada remarcable en este punto porque pues todas las tiendas las tiendas específicamente las que estamos buscando están yendo de Pino Suárez a Zócalo están de la mitad hacia adelante ¿no? o sea de la mitad del recorrido hacia adelante hacia hacia Zócalo es hacia donde están o sea que si ustedes vienen de de Zócalo del metro Zócalo es más fácil porque las van a encontrar más rápido las dos tiendas van a aparecer mucho más rápido que si vienen de Pino Suárez hacia Zócalo todas estas tiendas son de libros la verdad es que son muy interesantes si a ustedes les gusta la lectura les gusta leer o andan buscando cosas hasta para la misma escuela estos pasajes son este pasaje es muy padre tiene muchas tiendas de marcas así de editoriales muy muy conocidas y de unas que no tan conocidas que la verdad es que puedes encontrar de todo desde libros infantiles hasta novelas puedes encontrar este como les digo cosas para la escuela y todo esto hay librerías por ejemplo de lectura religiosa cristiana y todas esas ondas hay un par de de tiendas que son de cosas para niños esta tienda de aquí por ejemplo vende mucho disco CD de películas mexicanas tienen también DVDs de películas mexicanas y pues realmente esta es toda la primera parte ahora sí que yo sé que las personas que viven en el DF no se les complica pues nada el llegar a estos lugares porque están muy acostumbrados pero por ejemplo las personas que son del interior de la república que van y visitan el DF es les es no complicado pero pero sí un tipo de guía como este tipo ayuda bastante porque por lo menos sabes hacia dónde vas por lo menos no te sientes tan inseguro de decir bueno ya me perdí o que es parte de las cosas que más te asustan que que quieras ir a un lugar resulta que ya te sientes que que ya te perdiste entonces este este pasaje es es muy grande de verdad es exactamente como lo dice el nombre está entre el las dos estaciones podrías si te vas así pues obviamente llegas de una estación a otra por desgracia tienes que salirte de la estación para poder recorrerlo entonces si vas a pasar tienes que volver a pagar el boleto del metro pues si realmente no no es gran problema no son si quieres ir ahí son cinco pesos más de tu de tu boleto del metro porque te tienes que salir realmente no entonces aquí ya va el recorrido disculpen que se mueva tanto pero como les decía de verdad de verdad me daba pues no miedo así que me fueran a sacar o algo así pero pero si no quería que me fueran a regañar que me evitaran este seguir grabando por ejemplo esta parte ya es la mitad esta parte ya es la mitad del recorrido entonces si tú vienes de Pino Suárez hacia Zócalo cuando pasas aquí eso quiere decir que ya estás próximo a llegar si vienes de Zócalo a Pino Suárez quiere decir que ya te pasaste ok entonces pasando por aquí de hecho esta es una pequeña exposición está bonita se pueden acercar a verla si van de recorrido les está interesante creo que la cambian cada cierto tiempo pero no estoy segura entonces luego luego pasando todo esto está la tienda de Panini Panini Comics que en el en el índice dice que es la tienda de Caligrama no dice Panini Comics dice Caligrama así es que abusados y bueno no pude grabar dentro de la tienda pero por ejemplo es la entrada así tienen el anuncio afuera y ahí se ven algunos de los mangas y los libros y todo esto ahora seguimos el recorrido aquí en Panini si entré y compré algunas cosas de hecho puedes pagar con la tarjeta de débito o de crédito es muy es muy práctico porque así no necesitas traer mucho dinero en la mano entonces pues pueden pueden traer y además también aparte práctico es peligroso porque si traes la tarjeta de débito o la de crédito terminas con un bolsonón de cosas de ahí entonces tienen todos números tienen números atrasados totalmente desde el 1 a menos que esté agotado alguno pero pues por ejemplo yo entré a buscar como 4 números atrasados de Shingeki que me habían encargado y este pues no no tuve ningún problema en obtenerlos ahora bien estamos aquí de hecho ahorita se vio la imagen del cómic de Scott Pilgrim más adelante se va a volver a ver la tienda que lo tiene ya les ya le hice un acercamiento un poquito más más a la tienda y pues ya les platicaré ella no después pero bueno seguimos el recorrido hacia Metro Zócalo y pronto nos vamos a encontrar con la tienda de Kamite en cualquier momento ahí está la tienda está bastante grande está acomodada de forma muy bonita tiene todos los mangas afuera así para que se vean en la vitrina y adentro pues está repleto está atascado de cómics y de manga es una cosa muy bonita la verdad entonces bueno esta es la tienda de Kamite ahora yendo todavía hacia Metro Zócalo como se darán cuenta ya encontramos las dos tiendas a las que íbamos pero resulta que yo quería terminar el recorrido para que no hubiera lugar a dudas hacia donde iba así es que seguí caminando hasta toparme con Zócalo de todos modos necesitaba llegar al metro no me podía salir ahí en medio ni nada pero resulta que encontré otra tienda yo no me había fijado jamás en esto sabía que los que los cómics de Scott Pilgrim habían salido en México por otra editorial es un asunto medio raro porque al parecer era una editorial española que los publicó en México tenía la licencia para publicarlos en México pero realmente no se difundieron mucho entonces resulta que ahora que Panini lo sacó digo perdón que Camite sacó Scott Pilgrim ya oficialmente ahora sí es súper fácil conseguir estos cómics la tienda ahorita en un segundo va a aparecer tiene de plano los cómics así afuera son los que están en blanco y negro y está interesante porque yo me yo no tengo no tenía Scott Pilgrim porque jamás los había podido encontrar entonces resulta que esta tienda tiene todos los números en blanco y negro en español y por ejemplo tiene el tomo de seconds entré a preguntar y la verdad es que los precios no son muy baratos y si se dan cuenta también hay otros otros mangas hay otros tipos de cómic por ejemplo hay algunos libros de dibujante como el de el diario de la volátil la verdad es que se me hicieron bonitos los precios no son muy baratos pero pues puede pasar por ejemplo si alguien quiere alguno de estos mangas pues ahí está otra opción y continuamos ya vamos a llegar a la salida realmente esto era algo intentaba que fuera algo rápido ahí esta es la salida y pues ya ese es todo el recorrido ahí ya llegaron a Metozócalo y ya pronto pueden irse hacia otro lugar que sea todo muy sencillo espero que el recorrido les sirva a alguien y pues muchas gracias hasta luego